El máximo tribunal de la república a través de la sala electoral ratificó una decisión en la cual consideran que la asamblea nacional incurrió en desacato por la juramentación de tres diputados de la mesa de la unidad democrática en el estado amazonas donde ellos previamente en otra sentencia habían dicho que bueno se habló de presuntos elementos que les haría pensar la ilegalidad en cuanto a esta elección y todo esto basándose entre otras cosas en una llamada telefónica de quien dicen es secretaria de gobierno del estado amazonas su comentario y su opinión al respecto. Bueno nosotros tenemos que arrancar de algo muy preciso este es un tema político y más que todo además de político es un problema racial político en el sentido de que una vez que el gobierno nacional pues perdió las elecciones el 6 de diciembre en ese momento comienza un plan para tratar de impedir que la mesa de la unidad democrática pueda contar con 112 diputados que es una mayoría calificada que le permite pues tomar decisiones fundamentales en la asamblea nacional y para bien del país que le dio esa mayoría. Nosotros sentimos por ejemplo que cuando el 16 de diciembre el señor Jorge Rodríguez lanza este tipo de acusación el plan ya estaba montado y de alguna manera se anunció de esta forma. se ha insistido y se ha dicho pues y se ha manejado esta mentira y vuelta a decir la mentira es decir no solamente Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Ediodado Cabello, Eli Jagua, incluso pues hasta la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia ha tomado esta gran mentira como si fuera la verdad para dictar una sentencia en contra de la voluntad popular, en contra de los pueblos indígenas del estado amazonas. La gran mentira es primero que la señora Victoria Franchi es la secretaria general de gobierno cuando ciertamente Victoria Franchi no es sino una obrera contratada de la gobernación que trabajó de alguna manera en un centro electoral el día 6 de diciembre. En base a esto que es una gran mentira y que además fue de alguna manera grabado, montado por un personal del Consejo Nacional Electoral se ha tomado una decisión tan grave como es de conocer la voluntad del pueblo amazonas. Ahora una precisión diputado, esta funcionaria de la gobernación como usted mismo lo reconoce, obrera, esta obrera de la gobernación del estado amazonas, exactamente han tenido elementos ustedes que les permita dudar o comprobar o inferir que se actúa de alguna forma en ilegalidad para compra de votos, para presionar al voto de terceras personas en el estado amazonas. Totalmente, es que como una obrera va a estar comprando votos, y además los delitos de compra de votos es un delito de fragancia. Si no la lograron postatar el día de la votación, pues indudablemente que todo lo demás es su posición, y no tiene nada que ver con la tortura, no tiene nada que ver con los elementos penales como se quiere manejar ahora, y que bueno, ha llevado una cantidad de, digamos, de actos de represión contra funcionarios de la gobernación, incluso contra dirigentes indígenas, como es el caso de Humberto Yosuino, que es un profesor indígena, supervisor, que fue detenido supuestamente por una grabación también. La detención de Javier Infante, que es un dirigente indígena también, que fue, ha sido apresado en una comunidad, supuestamente porque alguien dijo que había hablado de compra de votos. Yo creo que para comprar votos, y tiene que haber una intención de fraude, y el fraude no puede ser en una mesa donde el PSUV dobló los votos de la mesa de la Unidad Democrática. Tiene que haber una lógica. ¿Hubo presiones, gobernador, por parte de autoridades del Estado Amazonas, de la gobernación directamente, a comunidades indígenas para torcer la voluntad popular y que fueran a votar por la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática? Mira, es que lo que está señalando, por ejemplo, el señor Héctor Rodríguez, es que prácticamente diciendo que el pueblo de Amazonas es un pueblo delincuente, que los indígenas no tienen capacidad para discernir, y eso es la peor mentira que se puede hacer, pues el pueblo de Amazonas ha elegido, bueno, del siglo pasado a esta, y siempre ha cruzado su voto, lo ha hecho de la mejor manera que le parece. Entonces, uno no puede estar señalando que, si toda Venezuela votó para que la mesa de la Unidad Democrática tuviera una mayoría, entonces, ¿cómo es que solamente en Amazonas van a votar conducido o amenazado, pues, para ir a las burgas? Ahora, gobernador, en vista de toda esta situación, entonces, que se ha presentado lo que ahora considera la sala electoral del TCJ como desacato de la Asamblea Nacional, están, de hecho, ordenando a la directiva de la Asamblea Nacional que desincorpore a estos tres diputados que fueron juramentados en plenaria de la Asamblea Nacional. Luego de esta decisión, se ha dejado sin representación en el Parlamento Nacional al Estado Amazonas. Es decir, hoy por hoy, el Estado Amazonas es el único Estado del país que no cuenta con representación en la Asamblea Nacional. ¿Piensa usted tomar como primera autoridad civil del Estado Amazonas alguna medida judicial ante el máximo tribunal de la República en torno a esto? Bueno, yo creo que el llamado tenemos que hacérselo a todos los venezolanos, a toda la gente que queremos este país, porque, por primera vez, aquí no estamos ni siquiera como el Esequibo, que es una zona en reclamación, con sencillamente una dirigencia que está en su última etapa, pues, de derrota, de marcharse, un régimen que está en decadencia, entonces toma una decisión arbitraria de prácticamente eliminar un Estado del país. Y este Estado, que es el 20% del territorio nacional, prácticamente, de acuerdo a la Constitución, que es un Estado federal, ha dejado de existir. Entonces, eso, pues, es bastante grave, tomando en consideración que es un tema geopolítico en nuestro país. Bueno, primero que nada, nosotros queremos denunciar ante el país la represión que se ha venido ejecutando el gobierno nacional a través del SEBIN, en el sentido puede allanar residencia, de secuestrar personal de la gobernación, detener indígenas y hacer tortura, estar en plan de amedrentamiento con realmente equipos que parecen antiterroristas, cuando realmente somos un pueblo pacífico. Eso es lo primero. En segundo lugar, alertar sobre este plan que se ha venido ejecutando de manera sistemática, que es el hecho de querer eliminar la mayoría parlamentaria, la mayoría calificada que tiene la Mesa y la Unidad Democrática. Primero, el 22 de diciembre denunciamos que ellos habían introducido 22 demandas, para tratar de sacar del juego 22 diputados, después fueron 8 y finalmente lo dejaron en 4, que son los diputados del Estado Amazonas, incluyendo pues el representante indígena del Estado Apure y Amazonas. Entonces, esa situación. Y en tercer lugar, el conflicto que se quiere crear para tratar de inhabilitar, de ilegalizar lo que es la Asamblea Nacional, donde ellos han pasado a ser una minoría realmente. Pero insisto en ratificar la pregunta, ¿piensan colocar algún amparo, alguna solicitud ante la Sala Constitucional del TSJ, gobernador? Bueno, lo primero que vamos a solicitar el día de mañana es en la Fiscalía General de la República una solicitud para que la fiscal abra una investigación sobre la, yo diría, la aseveración que hace la señora Anicia Maldonado en el escrito que presenta en la Sala Electoral, donde señala que el gobernador Livorio Guarulla, con nombre y apellido, ha hecho, pues, distracción de recursos de la gobernación. Yo quiero que presenten la prueba, porque para ellos debe haber una prueba, porque nosotros no podemos hacer acusaciones tan alegres como esa. Luego también voy a solicitar que se aclare cuál es la investigación que tiene el gobernador como primera autoridad, ya que su línea telefónica ha sido intervenida permanentemente, y ese es un teléfono de trabajo, es un teléfono privado, un teléfono que nosotros utilizamos para poder atender al pueblo de Amazonas. Ayer, luego de conocerse esta decisión de la Sala Electoral, el diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, Diosdado Cabello, dijo que de mantenerse la Asamblea Nacional en este desacato, se generaría un vacío de poder ante el cual la Sala Constitucional del TSJ debería asumir la función legislativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero nosotros no debemos permitir que se pueda crear un vacío de poder, porque hay que entender que este señor es uno de los golpistas y estaría propiciando lo que viene a ser un golpe de Estado. En segundo lugar, no podemos permitir tampoco que se siga el camino, se vayan por caminos oscuros como este de la Sala Constitucional, para usurpar la función realmente que tiene la Asamblea Nacional, que además es una potestad que le ha dado el pueblo venezolano para representarlo y para poder hacer el trabajo que realmente no compete. Así que yo creo que nosotros tenemos que hacer claro que este no es el tema que tenemos que estar debatiendo, que el tema realmente que necesita el pueblo venezolano es el tema de la economía, es el tema de la inseguridad, es el tema de la ingobernabilidad que nosotros tenemos en este momento en nuestro país. Rápidamente algunos comentarios de los muchos que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Winston Ayala le dice, ¿cómo el gobernador va a decir que es algo racial si fue la revolución quien le dio voz y voto a los indígenas, el cual no tenían? Nosotros no nos hemos ganado este puesto, nosotros apoyamos al presidente fallecido, así que nuestra lucha es de 500 años y realmente esta situación no es aceptable después por el gobierno nacional, que incluso algunos de los diputados se atreveron a decir que los diputados de nosotros no eran indígenas. Este es uno del aspecto más resaltante de la parte y del racismo a nivel mundial. Evelín Sequera le dice, gobernador, ¿debería entonces someterse al Estado a una nueva votación? Bueno, es que cada vez que lo someten, mira, nosotros hemos estado sometidos a todas las votaciones. Nosotros en el 2010, por ejemplo, se nos obligó a nosotros a ir a unas elecciones porque había muerto el gobernador del Estado Huarico. Y nosotros fuimos solo a esta competencia. Y después que le ganamos, también alegaron fraude, como lo están haciendo hoy, hasta que el presidente fallecido le dijo, dejen quieto a ese indio. Le ganó con todo, con todo el Plan República, el CNE, con toda la gente que trasladaron por Amazonas y sin embargo le ganamos. Y dos años después me volvieron a someter a otras elecciones y todas se le hemos ganado. El señor José Alberto dice, gobernador, ¿cómo define usted la entrega de tablets, carros y computadoras del gobierno al pueblo? Es que indudablemente el descaro de estos fariseos fue así de simple. Nosotros en el medio agosto del año pasado denunciamos que fueron trasladados 16.500 electores al Estado Amazonas. Esto representaba el 16.5% de su población electoral. Eso no fue atendido por el CNE, incluso el vocero de PSUV señaló que, bueno, no había problema porque ellos le estaban ofreciendo vivienda en el Estado Amazonas. Luego utilizaron casi 500.000 kilos de comida para tratar de comprar a los indígenas, gasolina, tableta que estuvieron regalando hasta el día sábado, el día domingo repartieron bombonas. Y bueno, nosotros, yo no tengo que decir nada. El propio presidente de la República señaló en cadena que, bueno, no le habían hecho caso, que había ofrecido casa y, sin embargo, la gente votó de otra manera. Ese es el presidente. De repetirse y para con esto tenemos que finalizar porque se nos agotó el tiempo, gobernador, de darse un escenario en el cual se tengan que repetir las elecciones en el Estado Amazonas. ¿Confían ustedes en el resultado que vaya a salir de esa hipotética elección con el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo no sé cuántas veces hay que ganarle a este gobierno. Bueno, ciertamente, pero le vamos a ganar. Lo único que pedimos es que puedan haber árbitros imparciales, yo diría nacional e internacional, y que nosotros por lo menos tengamos un mínimo de igualdad para este tipo de competencias. Carmen Alicia Rojas le pregunta, gobernador, ¿la solución sería un referéndum consultivo en el Estado Amazonas para atender esta situación? No, indudablemente, pero es que se están violando todos los procesos. El diputado que tuvo anteriormente habló de que yo he estado en muchas de los reclamos que se han hecho por la votación en el Estado Amazonas, pero en todo caso eso lleva un procedimiento técnico. Por ejemplo, tú no puedes hablar de un fraude masivo cuando ellos ganaron en muchas de las mesas electorales del Estado Amazonas. Tiene que haber algo muy preciso, como es el hecho de que voten un muerto, de que una persona pueda votar en dos centros electorales. En todo caso, la repetición tiene que ser en determinados centros electorales, no en todo el Estado. Fíjese que hay un caso también porque impacta con la representación indígena de la zona sur de los estados Apure y Amazonas, el diputado Rommel Guzamana, que estuvo con nosotros la semana pasada, por cierto, acá en primera página. Y es que cuando se decide todo esto sobre el Estado Amazonas, se impacta también a unos electores del Estado Apure que votaron por el diputado Rommel Guzamana. Indudablemente, que además lo ganó con mucha ventaja. Lo ganó casi por 27.000 votos de diferencia en el Estado Apure, pero también con 16.000 votos de diferencia en el Estado Amazonas. Entonces, no se entiende cómo dejar sin representación a los pueblos indígenas del sur. El señor Luis Castillo le pregunta al gobernador por qué hablan de inmunidad cuando la sentencia vino antes de la juramentación. Por eso es el desacato. Bueno, usted, esta gente no se ha cansado de pisotear la Constitución. Yo fui constituyente y lo primero que habría que recordar es el artículo 5 de la Constitución, que señala expresamente que la soberanía recibe en el pueblo de manera directa a quien la ejerce a través del voto. Ese es el primer elemento. El pueblo de Amazonas decidió, pero el artículo 200 señala expresamente que después de la proclamación los diputados gozan de inmunidad. No está señalando si están juramentados o no. Ya la proclamación, el hecho de que el CNE, que es un poder autónomo, le otorgue esa representación de parte del pueblo por una totalización que hubo, por una votación que hubo, indudablemente, que yo gozo de esa inmunidad, a partir de ese momento. No solamente los diputados, sino el gobernador y los alcaldes, una vez que hayan sido electos. En 15 segundos, gobernador, piensa exigir a los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, a la presidenta del CNE, la rectora Tibisay Lucena, algún pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo con los diputados de Amazonas. Es que, bueno, lo que se ve es una gran parcialidad. Pues, ¿cómo uno puede...? Si el Consejo Nacional Electoral, hemos señalado, está completamente parcializado. Ellos son, de alguna manera, los que tienen que dirigir de manera clara, precisa, este procedimiento. Y si nosotros no nombramos ningún miembro de mesa, nosotros no manejamos ningún aparato electoral. Todo eso lo manejó el CNE y el Plan República. Por lo tanto, nosotros solamente llevamos a nuestra gente a votar porque esa es nuestra tarea.